Señores, tengan un tema buena noche en el nombre del Grupo Centella. Gracias por habernos esperado y aquí estamos para deletarles con lo mejor de nuestro repertorio musical. ¿Sí? Esta canción que dice No te olvido, ¡vamos! Hola, sí. ¡Vengan los manitos arriba! ¡Arriba los manitos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba los manitos! ¡Uh! ¡El pasito es el Calla, dice! ¡Sí! Tengo miedo, el temor de perderte Porque sin ti ya no sé vivir, si algún día me faltara tu pedida, la razón para vivir, por quererte, solo vivo, por tenerte, dais la vida, cada noche, siento el dolor, estando lejos, no te olvides. No te olvides. Tengo miedo y temor de perderte Porque sin ti ya no sé vivir Si algún día me faltarás no tendría La razón para vivir Por querer a ti solo vivo Por tener que bailaría Cada noche quiso el tu amor Estando lejos no te olvido Por quererte solo vivo Por quererte bailaría Cada noche quiso el tu amor Estando lejos no te olvido Vamos arriba, 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 arriba Arriba la mano, vamos Comas Y con bastante cariño aquí estamos para todos los amigos de Comas No puede ser de otra manera Aquí está el cantante que te quiere Y aquí está el cantante que saca cara por el Perú Toño Domínguez y el grupo Centella No hay nadie en el mundo otro igual que tú No hay nadie en el mundo otro igual que tú no hay Para el amor de toda mi vida Aldair Domínguez, mi dulce bebé Y su grupo Centella No hay nadie en el mundo otro igual que tú no hay No hay nadie en el mundo otro igual que tú no hay Habrá nadie en el mundo otro igual que tú no hay He podido arrancarte de mi alma De tan lento es esta mi vida Cómo duele tu adiós, tu olvido Amor te quiero tanto, tanto No hay nadie en el mundo otro igual que tú no hay No hay nadie en el mundo que me haga olvidarte No hay nadie en el mundo otro igual que tú no hay No hay nadie en el mundo que me arranque de la alma Porque tú mismo siempre vivirás en mí mientras yo viva Para la gente bonita de Comas, los amigos de Coyique A de nuevo la pascara, yo pasé un pegarito que está tu grupo ¡Se te echa! Habrá nadie, amor, he podido arrancarte de mi alma Tu tormento es escandibir, como duele tu adiós, tu olvido Amor, te quiero tanto, tanto No hay nadie en el mundo que me haga olvidarte No hay nadie en el mundo, otro igual que tú No hay nadie en el mundo que me arranque de la alma Porque tú, mi amor, siempre vivirás en mí Mientras yo viva No hay nadie en el mundo que me haga olvidarte No hay nadie en el mundo, otro igual que tú No hay nadie en el mundo que me arranque de la alma Porque tú, mi amor, siempre vivirás en mí Mientras yo viva Y nos va a pasar un regalito para todos, señoras y señores Aquí está tu gordito cariñoso, Antonio Domínguez Los chicos del grupo es el medio internacional Qué bonitos éxitos que con todo cariños le vamos a brindar a nuestra gente de Comas Un abrazo muy especial para su aniversario número 46 Bueno, de esta manera estamos dando inicio ya a la presencia musical de este grupo 61 Una palma para Toño, a ver, ¿dónde están las palmitas? Más fuerte, un grito A ver, la luz, por favor, no me deja ver al público, la luz Ay, sí, claro, es cantidad de público, de verdad Así es Esta canción con mucho cariño para todos ustedes Un tema que dice No se puede morir de amor por alguien que no nos quiere Uy Pero el tema se llama Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor No vale la pena Así se llama este éxito Con tu grupo Se entecha Y dice así No se puede morir Morir Mucho menos por ti Más fuerte, un grito Y la palmitas, la palmitas, la palmitas, la palmitas, la palmitas, arriba Arriba las manitos, Comas Arriba las manitos Te canta Toño y su grupo Se entecha No se puede morir De amor Morir Mucho menos por ti Tu amor, tu amor, tu amor Es la pena Te va a dar Más lágrimas No te voy a dar El gusto de verme Y a darle, suplicar, no hay soquear Que te gusta Que te busque, que te llame Que te regue en mi face Pero no te voy a dar Ese gusto ¿Qué pasa con la gente? ¿Cómo vas a ver? ¡Maya alegría! ¡Maya alegría! ¡Arriba los bonitos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba todo más! ¡Los amigos de Noite, Año Nuevo! ¡Sáquenme la pascada! ¡Con el niño que está tu grupo, centella! No se puede morir Morir mucho menos por ti Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Es la pena Y a la pena De la mal Mas lágrimas No te voy a dar El gusto de verme Y a darle, suplicar, no hay soquear Que te gusta Que te busque, que te llame, que te ruegue mil veces Pero no te voy a dar ese gusto No te voy a dar el gusto de verme Llorando, sublegando y soñar Que te guste, que te busque, que te llame, que te ruegue mil veces Pero no te voy a dar ese gusto, ese gusto ¡Vamos con más con las manos arriba! Arriba las manos, arriba Arriba las manos, arriba Arriba las manos, arriba Arriba las manos, arriba Quiero pasarle cariño, yo quiero preguntar ¿A dónde están los hinchas? De Alianza Lima Arriba Alianza Arriba Alianza Arriba Alianza Coño, a ver, vamos a ver ¿Dónde están los hinchas del mejor equipo del Perú? Los hinchas de la U Y galeo Y galeo Y galeo Y ahora yo pregunto Todo comas de corazón ¿Dónde están los hinchas de Centella? Arriba las manos, arriba, arriba Los hinchas del grupo de Centella con cariño para ti Muchas gracias Yo brunto ni más bien olvidarme de tu amor Juré no pronunciar tu nombre Pero lo sigo haciendo porque te quiero Porque te amo O porque de repente es una costumbre pronunciar tu nombre Y decirte tantas cosas Decirte que te quiero, que te amo Yo brunto ni más bien olvidarme de tu amor Ante tu adiós Prometí tu pronto ser y tu nombre Y sacarte de mi corazón Ante tu adiós Para el gatito Gamaniel Radio Gomas El único, no hay más Yo volé Ante un imágenes Olvidarme de tu amor Ante tu adiós Prometí Prometí No pronunciar tu nombre Y sacarte de mi corazón Ante tu adiós Por tu abandono Pero en verdad Cada vez Pienso más en ti Y no sé disimular Y sonreír Miento al decir Que ya no te quiero Siento al decir Que ya te he olvidado Ya te he olvidado Pero en verdad Cada vez Pienso más en ti Y no te disimular Y sonreír Miento al decir Que ya no te quiero Miento al decir Que ya te he olvidado Ya te he olvidado Vamos, Tomás Lo veo muy triste Muy serio ¿Por qué será? Vamos a pedir que levanten la mano A las chicas solteritas A ver ¿Hay chicas solteras o no? Arriba la manita A las chicas solteras Y los caballeros solteros Solos y sin compromiso Así como A ver Chicos solteros A ver Solteros y fieles Así como yo Más o menos Claro que sí ¿Por qué se ríen? Se ríen Mira cómo se ríen No se ríen ¿Por qué se ríen? Por favor Gracias cariño Por haberme amado Gracias cariño Por haberme querido Gracias con honor Por querer a tu grupo Centena Centena Gracias cariño Por haberme amado Por los buenos tiempos Que pasé contigo Gracias mi vida Quédate desprecio De un beso y de un Sin mirar atrás Si te das Miraré Puedo detenerte Sin tu alma Si te das Miraré Esta parte del alma Quiero detenerme Solo de ti Gracias cariño Por haberme amado Por haberme amado Que pasé contigo Que pasé contigo Gracias mi vida Quédate desprecio Dime un beso y de un beso Y de un beso y bebé Sin mirar atrás Si te das ¿Qué haré? No puedo retenerte Si te das ¿Qué haré? Esta parte del alma Espero verte ya Solo 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 verte ya Si te das Si te das ¿Qué haré? Mi amor Uno de los grandes éxitos A nivel nacional E internacional Con todos los lunes Si te das ¿Qué haré? Mi amor Si te das Si te das ¿Qué haré? Vamos a abrir un fuerte aplauso Para Toño Y su grupo Centella Por favor Con las manos arriba Comas Bien fuerte Bien fuerte Su atención por favor Aquí en el costito El escenario Hay cuatro niños Que están llorando La persona Quiero verte y decirte Cuánto te quiero Gracias Comas Muchas gracias Pero lo vamos a invitar a cantar Tienes que cantar Vamos gracias Tienes que cantar Otoño A nombre de Jorge Paco Soto A nombre de Marcelino Sendero Gente que vive en Comas Al igual que un amigo De servidor Leo Venga Tienes lejos Si supieras Cuánto te amo Yo sin ti No puedo vivir Extraño Extraño Tu caricia Tu manera Vamos a cantar Comas Amor Vamos dice ¿Dónde estás Amor Quiero verte Para decirte que Te quiero Para decirte que Lo siento La verdad Que lo están haciendo Muy bien Los de adelante Pero los de atrás No A ver Tenemos que ir A ver Con todo el público Lo que está En la parte de atrás También tiene que cantar Río Fuerte Con todo Si supieras Cuánto te amo Yo sin ti No puedo vivir Extraño Tus caricias Tu manera De Vamos a cantar Comas Fuerte ¿Dónde estás Amor Quiero verte Para decirte Que Te quiero Para decirte Cuánto te quiero ¿Dónde estás Toño y su grupo Zendella Un fuerte aplauso Por favor Bien fuerte Comas Con las manos Arriba El saludo Para Francisco Misal Carranza Y los amigos De Internacional Por nuestro Por nuestro Por nuestro Hoy la gente Está en calor En alegría Es lo importante Señoras y señores Zendella Zendella Muchísimas gracias ¿Quieres ¿Quieres ir tomando Leo? Vamos a tomar No vamos a tomar Vamos a la cantina Te voy a acompañar Voy a tocarle la puerta El cantinero Cantinero ¿Qué pasa Marcelino Centeno Dos más Por favor Que hoy Me quiero Emborrachar ¡Uuuh! ¡Tengan de Doña y su grupo! ¡Zendella! Amigo Tú no sabes Lo que yo siento Dentro de mí Tú no lo sabes Tú Amigo Tú no sabes Lo que yo siento Dentro de mí Tu dolor Sabes tú Si supieras Lo que yo sufro Aquí dentro de mi corazón Recién Comprenderías tú Es por eso que en esta noche Quiero emborrachar en él Tengo una pena En esta mala vida Sufre mi alma Por eso estoy borracho Ahora estoy tomando Por todos mis amigos Vamos comas Arriba la mano Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Música bailando En mi carretera Número Cuatro Con cariño Para ti comas Amigo Tú no sabes Lo que yo siento Dentro de mí Un dolor Sabes tú Si supieras Si supieras Lo que yo sufro Aquí dentro de mi corazón Recién Comprenderías tú Es por eso que en esta noche Quiero emborracharme Tengo una pena En esta mala vida Sufre mi alma Por eso tengo rato Ahora estoy tomando Con todos mis amigos Y se pasa con la gente De Codinque Hay gente de Codinque O no Arriba la mano Los amigos de Codinque De nuevo La gente de La Bancana Los amigos de Comas Arriba Arriba Y con la manita Se arriba Los hinchas de grupo Se caigan Arriba, arriba, arriba Arriba la mano Hay que demostrar El cariño Para el cantante Del pueblo Andrés Tatoño Domínguez Del grupo Centella Te quiero tanto Te quiero tanto Quiero que sepas Que estoy tomando Por tu amor Y solo por tu amor Te quiero tanto Quiero que sepas Que ando tomando Yo en la escatina Si me emborrachío Es para olvidarte Para arrancarte De mi corazón ¿A qué le importa? Si te va acabando Está mi vida Se está destrozando En esta copa Que bebo y ya se va Mi vida ya se va Tomando más vigor Mi besito de mi cor Mi besito de mi amor Mi besito de mi amor Te quiero tanto Quiero que sepas Que ando tomando Yo en la escatina Si me emborrachío Es para olvidarte Es para olvidarte Para arrancarte Feliz aniversario Feliz aniversario Feliz aniversario Vasito de licor Vasito de licor Destino de mi amor Ella es culpable Vasito de licor Vasito de licor Destino de mi amor Ella es culpable Música Vasito de licor Tú eres culpable De mis penas Y mis indignitas Con mucho cariño Se ve que soy tu corazón Se ve que te quiere Y por ti es de presiones Música